Con el fin de contribuir al país con información financiera útil y de calidad que permita la toma de decisiones acertadas basadas en datos, la Superintendencia de Sociedades pone al servicio de los ciudadanos el Sistema Integrado de Información Societaria CIS, el único portal inteligente que agrupará la más completa información del sector empresarial y que les permitirá a los usuarios acceder de manera ágil, gratuita y en línea a la información societaria del sector real de la economía. Esta herramienta que integra tecnologías como la nube pública, inteligencia artificial, analítica avanzada y big data garantiza el acceso a información confiable, permite la consulta de bases de datos que contienen la información financiera y jurídica de las sociedades que reportan a la Superintendencia de Sociedades. El Sist brinda múltiples opciones de búsqueda con filtros por situación financiera, ubicación geográfica o actividad económica, consultas de indicadores financieros, consultas comparativas de empresas, descarga masiva de reportes y mucho más. El Sist nos permitirá desarrollar un sistema de alertas tempranas que nos ayudará a anticipar los riesgos de las sociedades en materia contable y financiera para direccionar las actuaciones administrativas, mejorar la eficiencia de los procesos y fortalecer el cumplimiento de nuestras actividades misionales con el fin de preservar la empresa y el empleo.